Zongolica, en 1997, tenía la papilla en Mixla de Altamirano y en la sierra de Zongolica. Allí había mucha mortalidad infantil y yo todavía no era funcionaria federal y trabajaba ya en esta zona de Veracruz. ¿Vino por el 2000 aquí a Veracruz? 96, más o menos, al 2000 trabajé aquí y luego ya como comisionada de los pueblos indígenas con Vicente Fox, pues ahí sí ya hicimos la carretera Tehuipango, que se hizo con concreto hidráulico y luego hicimos la universidad intercultural, electrificaciones, agua potable, en fin, muchísimas cosas. ¿Por qué la ataca tanto el presidente? Por ser exitosa. Su coraje es que haya salido de una comunidad, que con tres pesos en la bolsa me haya venido, me haya vuelto ingeniera, haya hecho una empresa y esa empresa ayudó con una fundación a los niños y su coraje es ese, su coraje es que él no cree en las gentes que se superan, él dice que el aspiracionismo está mal, él quisiera que la gente se quedara como empieza y yo no, yo quiero que la gente vaya para adelante, yo quiero que los jóvenes tengan empleo, yo creo que las mujeres tengan sus propios proyectos, aquí trabaja mucho en Maracruz con proyectos productivos con mujeres. Usted sí ha trabajado y usted sí viene desde abajo. Claro que yo vengo desde abajo y eso es lo que el presidente no me perdona, porque sus cocholatas, pues nada más, no, nadie les pela, aunque tengan, mire, usted vio un espectacular mío, no, ¿verdad? Allá sí hay lana, ahí hay un chingo de lana, aquí no. Oiga, usted... ¿Qué hice de los contratos? ¿Cuáles contratos? Se sacó el presidente en sus redes sociales. Tengo derecho a tener una empresa privada, ¿verdad? La mayoría de los contratos son entre clientes privados, no son del gobierno. Hay 80 millones de contratos ganados lícitamente. Si él cree que ha hecho algo indebido, que me denuncie penalmente. Pero es tan chingona mi empresa que su gobierno me ha dado contratos. O sea, porque soy una empresa que tiene 31 años. ¿Cuál es el delito de tener una empresa que da servicios de aire acondicionado, que da mantenimiento a sistemas de alarma y detección de incendios, que hace instalaciones? O sea, creo que el problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero. Y de una vez lo invito a que me enseñen los contratos de sus hijos. A ver, ahí. ¿Con qué pagaban la renta en Houston? ¿Procederá legalmente, como dijo en Houston? Lo voy a demandar penalmente al presidente, porque hizo pública información confidencial de mis clientes. ¿El delito cuál sería? Pues haber violado el código fiscal. Él no tiene derecho a tener acceso al SAT. Él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes. Y eso es secreto fiscal. O sea, abuso de autoridad. Lo que él quiere es hacerle creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero. O sea, él tiene muchos bandidos en su gobierno, por cierto. ¿Es proceder ante el INAI? El INAI no, ¿por qué con el INAI? ¿Cuántos datos personales? Yo más bien, el secreto fiscal es el problema. Gracias. Oiga, le va ganando, ¿verdad? Porque ya le ganó la del INE. No, le vamos a ganar. Mire, vamos 2-0. Está a punto del ponche el presidente, en términos beisboleros. Oiga, ahora sí va a ser... Le gané el amparo, ya le gané el del INE, y pues ahora viene la demanda penal. Pero ahora va a ser una elección de estado de deber, señora, porque tienen todo. ¿Usted usted es consciente de eso, de que va a enfrentar todo un sistema? Y creo que el pueblo está consciente. Por eso el pueblo me está acompañando. Por eso la gente me está acompañando, porque se da cuenta que es un hombre que no tiene límites, que va a usar todo, pero mire, machos como esos me he encontrado muchos en la vida. Gracias. Y la que le ha ganado a usted, le ha dado. Bueno, los pescadores están con usted. Gracias.